Aprendimos a crecer Desde la histórica altura Donde el sol y tu bravura Le puso acerco a la muerte Aquí se queda la clara La entraña de transparencia De tu querida presencia Comandante Te prepara Tu mano gloriosa y fuerte Sobre la historia dispara Cuando todo salta clara Se despierta para verte Y aquí se queda la clara La entraña de transparencia De tu querida presencia Comandante Te prepara Y aquí se queda la clara La entraña de transparencia De tu querida presencia Comandante Te prepara La entraña de transparencia Y aquí se queda la clara Y aquí se queda la clara Y aquí se queda la clara Que se queda la clara Y allí se queda la clara Y aquí se queda la clara Y aquí se queda la clara Y aquí se queda la clara Ta la clara La entrañas de transparencia No, ya va a matar, ya va a matar, ya va a perder Tu amor revolucionario, te conduce a nueva empresa Donde espera la firmeza de tu brazo libertario Y aquí se queda la clara, la engaña de transparencia Tu querida presencia, comandante, te quedará Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos Y con Cuba te decimos, hasta siempre comandante Y aquí se queda la clara, la engaña de transparencia De tu querida presencia, comandante, te quedará De tu querida presencia, comandante, te quedará De tu querida presencia, comandante, te quedará Oh, oh, oh